Benedicto XVI se ha reunido con representantes de la comunidad del Emanuel, uno de los movimientos carismáticos de la Iglesia Católica que más ha crecido en los últimos años. El Papa les ha pedido que atiendan especialmente a las familias, a menudo fragmentadas, y a los jóvenes. También quiere que ayuden a quienes regresan a la Iglesia Católica, pero no han tenido una catequesis profunda. La audiencia con el Papa se ha celebrado con motivo de tres importantes aniversarios para este movimiento católico. Este año celebramos el 40 aniversario de la fundación de nuestra comunidad. También se cumplen 20 años de la muerte de nuestro fundador Pierre Gursat, cuyo proceso de canonización está en marcha. Y también celebramos los 30 años de nuestro organismo de cooperación, que se llama Fidesco. Como balance de estos años, el Papa les ha pedido que sigan colaborando con las parroquias y que lleven a más lugares su devoción a la Eucaristía. El principal mensaje que el Papa nos ha dejado es que nos recojamos en la adoración eucarística, que es de donde procede la gracia. Además, ha pedido a nuestra comunidad que dé testimonio de vida fraterna y que evangelice el mundo. La comunidad de Le Manuel cuenta con 9.000 miembros repartidos por 57 países. La comunidad más numerosa se encuentra en Francia, donde se originó el movimiento. Entre sus miembros hay laicos, sacerdotes y hombres y mujeres consagrados.